Tu estatura sin ir al gym Atención a todas las unidades, mi amado, emergencias, baby Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado para que No vuelvas No vuelvas ¿Cómo era? Tú vuelvas Para que tú vuelvas Vamos a arrancar Con un poquito de un marco a la vez Ah, con el cuarteto cordobio Ah, con el cuarteto cordobio Hola Hola amigos de YouTube ¿Cómo andas? Buenas, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? Mucho gusto Un placer Bienvenidos entonces todos ustedes a una nueva Malta Reacción Hoy venimos a cagarnos de risa Corta la bochen Venimos a hacernos acá Hoy volvimos a nuestro país Sí, a ver Psicológicamente, no físicamente No físicamente Visualmente Porque nosotros estamos en España Pero nos vamos A teletransportar a Córdoba A Córdoba capital No, a Córdoba en general Esto vale todo Porque los cordobeses son muy graciosos Soy un cago de risa Había que tener humor cordobés Sí, señor Y vamos a reaccionar a un compilado de videos de Fernando Coca Del canal de Fernando Coca Virales de Córdoba Vamos con el 1, el 2 Vamos a ver cuánto llegamos Pero vamos a comenzar Vamos a reírnos un rato Exactamente Es que ya estoy riendo Me voy a poner en agua alta Vamos No descubro cómo sucedió Perder tu amor No, le tiró algo en la boca Mira Mira, mira el amigo La tengo como maní Mira, mira Trac Ay, la atraganto, pobre tipo Que genial amigo No, que feo Estoy por llover Yo estoy hablando de esta boca de piedra Trueno Yo me tuve que ir a buscar a los perros No sé el truenas Que callo boludo Truenas Se escuchó la mili Se cagó hasta las patas Porque fue alto trueno Ahí al lado de mi casa Ocho What the fuck Se cagó hasta las patas Fuck shit Porque no es inglés No es inglés No es inglés No es inglés What the fuck Hablaba todo en español En cordobés Un truenas Un truenas What the fuck Quiero un what the fuck Como un cordobás En inglés Muy bueno Se hizo Se hizo Se hizo Se hizo Se hizo No it Perdón, se mató Salina Joder, mira Dios Wow Wow Ole Lo importante, saludable Lo importante No, tomate el frené, ahora si me caigo Yo tengo filmado, cuidado Yo tengo filmado ¿Desapareció? No apareció más Pero lo tenías filmado Pero el frené estaba bien Subiste Por favor, subiste 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 Ahí se subió Toma, se caga la risa ¿Qué? ¿Qué? Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien No, igual es el otro futuro Cuyao Cuyao ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué locura? Estoy bailando Necesito analizar este video A nadie le importó el que haya roto la mesa No estás abo de perder Pero pará Mirá los amigos O sea, están todos Ahí va, se tiene Mirá los amigos El otro No me importa nada Yo les dije Si me van a quedar la mesa Ustedes me dijeron que no Escuchá Escuchá No, 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 no Yo me voy Después lo retaban Por eso Sí Mucho Uy, pobrecito A ver, qué peligroso Ahí va Vamos, Santa Levantando las manitas Escucha Escucha adjust el color ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¿Qué hacen? Cordobeses C-c-c-co-do C-c-c-c-d-o Cordobeses C-c-dobeses Curiados 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 Cordobeses, Curiados repite culiados culiados repite ella ella y ella le copian se asusta se asusta es un plato buena 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 que dolió me dolió yo soy un cara duro el ojo yo soy un cara duro pero este hijo de puta no puede ser tan culiado vamos el doce no pierde mi guiño vamos vamos el doce mira mi patente yo no lo puedo creer para que queres una grúa esto es argentina mira te llevo el increíble cual es la mejor ciudad del mundo la mejor ciudad del mundo es Córdoba por internet la mejor ciudad del mundo es Córdoba por internet que no va a pasar es que estaba tanto desapareció que mierda no va a haber viento en Córdoba mira mira todos los ventiladores prendidos los culiados en Santiago todos los ventiladores claro tratan del viento y que los caigan nosotros con el viento mira que barro total si caiga uno a ella con el viento Me acuerdo ¿Qué hace? Mi nombre es Maximo X Meridio Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Félix Es imposible ocurrirse así trabajando Buenísimo Genial Es importante limpiar la pata Limpiar la pata No ¿Qué eras? Está mi disco en medio Ese es mi disco ¿Quién fue? ¡Bravo! 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 ¡Va bien! ¡Va adelante! ¡No miras abajo! ¡No! ¡Ay! ¡Se enojó! ¡Ay pobrecita! Una pequeñisima pausa No se queden porque ya tenemos Más información No se queden No, vámonos Ya fue Mira, en Córdoba pasa esto Todas las botellitas Fernet Tienen que tener seguridad Me muero Porque es una tentación En cambio Y sale 400 más o 450 Todas las botellitas Que no son Fernet No se falta No te puedo creer Una Luca 300 aletos Y está ahí limpita Pero el Fernet El Fernet El Fernet sagrado Custodiado muchachos Custodiado Acá se controla toda la tomada de Fernet Amante Córdoba Que pelotudo Está yendo todo el camino seco No sé quién fue el pelotudo Que no me viste la pata del mar La gente es tan idiota Vos sabés que venía por la Bullness Y encontré una calle que tiene tu nombre Mira Podés creer Tiene hecho un prócer Cuidado Cuidado Dos Tres Ahí va Cuidado Qué invento Me veas cómo estás Muy bien ¿Qué pasa, Neve? Uuuuuy Mira cómo quedó Otro Papá Noel Mira cómo quedó Papá Noel Se mueve el de risa encima ¿Qué huevo Papá Noel? ¿Papá Noel? ¡Hola! Que grande Papá Noel Mucho Division Coja ¡Y геро de puta! 50 y 40 ¿Eh? Vená 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 Antesції ¡Hey! Esperá Esperá Ahí me acabara, Ezy Ahí me acabara la cerveza es lo importante siempre, vive el amor osea si vos crees si vos crees que esta untando en el piso de las lejillas y que pasa las ruedas se esta lloviendo no 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 esto es historia esto queda para toda la vida que maestro se calo cabeza se calo cabeza no me estas jodiendo no te rias asi el tipo aprovecho el agua de la lluvia para lavar el auto no te puedo creer si asi pero lo mojas y ya esta mojado un aplauso un aplauso limpito creo eh bendita gracias como se dice feliz navidad en ingleses happy birthday jajaja oo mary children i he dicho happy birthday jajaja mary chisland jajajaja mary chisland mary chisland que felice jajaja que fenómeno ahí va si perfecto buenísimo buenísimo esta es un fenómeno se la conoce le prepara joni de primero madre y si hija no para un guillo de fideomaito miren como esta el día pero para si hija va con nuestra ampada con un guillo de fideomaito a la hora si hija que grande joni de primero de mayo te amamos una cordoba espectacular me encantaron encima me mata porque siempre en todos los videos el fernet tiene que aparecer fernet tiene que estar siempre la verdad me mori de la risa no se con cual video me quedo yo tampoco me encantaron bueno chicos si les gusto avisenlo porque vamos a seguir reaccionando hay mas videos virales de Córdoba de Argentina si me comenten si les gusto comenten que es divertido ponganle like, compartanlo así se ríen todos y suscríbanse y suscríbanse suscríbete nos vemos en el próximo video vale adiós 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 adiós